Hola, buenos días. Antes de nada me gustaría darles las gracias a Mario y a Jaume por la invitación a participar en este interesante proyecto y también, como no, a Beatriz por todas las gestiones realizadas durante estas últimas semanas. La cuestión que voy a tratar en estos 10-15 minutos de que dispongo en este vídeo es, creo, una de las cuestiones centrales en los conflictos territoriales de soberanía. Me refiero a la cuestión de la legitimidad democrática de las demandas secesionistas en contextos también democráticos. ¿Son estas demandas democráticamente legítimas cuando se formulan frente a estados democráticos? Bueno, esta es la pregunta. La opinión mayoritaria, tanto en las teorías de la secesión como en el derecho internacional público, en su regulación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, suele responder que no. Yo, por mi parte, voy a responder en sentido opuesto y a tratar de explicar, necesariamente con mucha brevedad, que nuestra respuesta a esa pregunta ha de ser afirmativa. Y lo voy a hacer enfocando el problema desde dos perspectivas teóricas diferentes que creo que orientan ya el debate normativo posterior, como lo diré al final del vídeo, en un sentido favorable a dichas demandas. La primera de ellas es la que podemos enmarcar de manera general en la teoría liberal y de la democracia. Como sabemos, ambas premian a las fuerzas políticas mayoritarias, pero también hacen a las minorías una promesa fundamental, y es que no siempre serán minorías, ya que podrán alcanzar la posición mayoritaria si siguen las reglas del juego y si son capaces de convencer a un elevado número de sus conciudadanos. Este mecanismo funciona relativamente bien, como sabemos, en nuestros sistemas democráticos, favoreciendo la alternancia entre progresistas y conservadores, entre izquierdas y derechas. Y esto es algo que le da al sistema una gran estabilidad al permitir que los actores en dicho sistema tengan buenas razones para creer y confiar en él, incluso, y diría sobre todo, cuando se encuentran en posición minoritaria, es decir, cuando pierden. El problema que tenemos aquí en los conflictos territoriales que nos interesan es que esta promesa no se le puede hacer, o al menos no se le puede hacer de manera honesta, a las minorías nacionales territorializadas que se encuentran en un estado que cuenta con una mayoría nacional, una amplia mayoría nacional diferente. De este modo, el círculo virtuoso que teníamos en la situación anterior desaparece y se convierte, en nuestro caso, en un círculo vicioso al impedir que la minoría nacional pueda confiar en el sistema, pueda confiar en convertirse en una mayoría a nivel estatal y, de este modo, reformar el sistema para adaptarlo a sus propias preferencias políticas. El hecho de que esta promesa no se pueda cumplir es algo que, creo, inclina la balanza en favor de una respuesta favorable a la pregunta de saber si la opción de salida, es decir, la secesión, es legítima en los casos que nos interesan. La minoría nacional será siempre una minoría nacional y no se le puede pedir honestamente que crea en las reglas del juego del sistema para así ser algún día la mayoría nacional en él y poder reformarlo. Ha de añadirse también que la actitud de la mayoría nacional del Estado en que surge una deanda de secesión de este tipo es también algo muy importante. No es lo mismo, desde luego, que la mayoría nacional se muestra abierta a reformar su sistema para adaptarlo a las preferencias políticas de la minoría nacional que que se niegue a hacerlo. En el primer caso, la secesión puede no tener la legitimidad ni, de hecho, el atractivo, que sí tiene, creo que de manera reforzada, en el segundo de los casos. Bien, creo que esto que he comentado es un hecho, es decir, la promesa incumplida en estos casos, la promesa que no se le puede hacer a la minoría nacional, esto es un hecho que ha de tenerse muy en cuenta en el debate normativo posterior. La segunda perspectiva, desde la que conviene enfocar la cuestión de la legitimidad de las demandas secesionistas, la podemos enmarcar en la teoría liberal de la nación. Esa perspectiva me parece realmente fundamental en estos conflictos. Uno de los problemas que hay en los debates que nos ocupan lo encontramos en la percepción tan extendida que tenemos en nuestras democracias del nacionalismo como algo necesariamente negativo y enfrentado con los valores y principios democráticos. El nacionalismo está asociado en nuestras sociedades a la extrema derecha, por una parte, y a los movimientos de reivindicación nacional subestatales, por la otra, y en ambos casos se considera que estamos ante proyectos necesariamente peligrosos para la democracia. Esta percepción tan negativa del nacionalismo evidentemente condiciona de entrada nuestra manera de entender las demandas secesionistas en contextos democráticos. Claro, si las demandas secesionistas son formuladas por movimientos nacionalistas y si el nacionalismo es algo necesariamente peligroso para la democracia, entonces puede parecer normal que se rechacen dichas demandas al ser consideradas como democráticamente ilegítimas. El problema es que esta percepción que tenemos del nacionalismo no está justificada. Y esto es algo que podemos comprobar a poco que aceptemos acercarnos a la literatura especializada en el nacionalismo con un poco de paciencia y, diría, también de honestidad intelectual. Los estudios sobre la nación y nacionalismo han explicado con todo lujo de detalle que el nacionalismo no es un fenómeno asociado exclusivamente a los movimientos de extrema derecha o a los movimientos de reivindicación nacional subestatales, ni tampoco algo que tenga que asociarse necesariamente a valores y principios contrarios a la democracia. Al revés, los estudios especializados han demostrado estos últimos 30 o 40 años que el nacionalismo surge inicialmente asociado a los procesos de construcción estatal y nacional en nuestra modernidad política, y que van a ser estos nacionalismos de Estado los que van a crear, desarrollar y consolidar las naciones que hoy conocemos asentadas y consolidadas como democracias tras largos años de trabajo por parte del nacionalismo estatal para hacer suyos los valores y principios democráticos. Si esto es cierto y no hay razón para dudar de ello, entonces carece totalmente de fundamento la percepción del nacionalismo como algo necesariamente contrario a los principios y valores democráticos. Y de este modo también pierde toda la fuerza argumentativa que podía tener la posición según la cual habría que rechazar las demandas secesionistas formuladas por nacionalismos subestatales porque serían contrarias a la democracia. Si el nacionalismo y la democracia no están necesariamente enfrentados y sobre este punto los estudios especializados son categóricos, entonces dicho argumento no tiene el menor sentido. Y esta es, creo, una razón de peso que debería llevarnos a conceder al menos el beneficio de la duda desde el punto de vista democrático a las demandas secesionistas en los casos que aquí nos interesan. puede notarse también de paso como una curiosidad curiosidad que a mi entender es muy significativa de lo que he tratado de explicar justo antes puede notarse que en los procesos de autodeterminación conocidos no se ha planteado nunca con seriedad y determinación al menos la cuestión de saber si el nuevo estado iba a ser democrático o no como condición necesaria para permitir la autodeterminación. De hecho, de haberse tomado esa decisión en serio, es decir, de haberse tomado la cuestión del perfil democrático del nuevo estado en serio, podemos pensar que muchos de los pueblos autodeterminados no habrían podido autodeterminarse ya que, como sabemos, muchos de los nuevos estados creados a raíz de los procesos de autodeterminación no han sido estados o no son estados que tengan un perfil democrático similar, parecido al que tenemos en las democracias liberales. Bien, para terminar, como decía antes, creo que ambas perspectivas, mostrando hechos que resultan incontrovertibles y a los que no se les ha acordado la importancia, creo que tienen en nuestro debate, ambas perspectivas convergen a la hora de orientar el debate normativo en un sentido favorable a las demandas secesionistas. Por una parte, en las democracias liberales, la promesa hecha a las minorías no se le puede hacer a la minoría nacional, razón por la que el estado que ha de responder a las demandas secesionistas no debería hacerlo apelando al respeto de la legalidad y de las reglas del juego creadas por la mayoría nacional para la mayoría nacional. Esta no es una respuesta adecuada al problema que se plantea en los conflictos territoriales de soberanía como con gran acierto lo explicó el Tribunal Supremo de Canadá en su famoso dictamen sobre la secesión de Quebec en 1998. Por otra parte, la teoría liberal de la nación insiste en y subraya la importancia del consentimiento de los gobernados como fundamento de la legitimidad, fundamento principal de la legitimidad de la nación. Cuando esta legitimidad se cuestiona, y eso es lo que sucede en los conflictos territoriales de soberanía, lo que corresponde en la mejor tradición del nacionalismo liberal es dar voz a la población concernida para que de este modo exprese su voluntad al respecto. Muchas gracias por su atención.